El primer ministro de Eslovenia, Miró Zerar, anunció su dimisión en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de anular un referéndum celebrado en septiembre de 2017 sobre un polémico proyecto ferroviario. Según informó la agencia de noticias eslovena, STA, el jefe de gobierno informará este jueves al presidente de Eslovenia, Borut Pajor, sobre su renuncia. Zerar criticó la decisión del Tribunal Supremo, el que acusó de detener el desarrollo de Eslovenia al anular el referéndum sobre el proyecto ferroviario entre el puerto de Koper Idybaka, que contaba con una inversión pública de 1.000 millones de euros. Según los jueces, la consulta debe ser repetida al considerar que no era legal el uso de dinero público para la campaña del SII. El primer ministro señaló que seguirá en funciones hasta la elección del nuevo gobierno y que la situación en Eslovenia se mantendrá tranquila y estable. Las elecciones generales en el país balcánico estaban previstas para el próximo 10 de junio, aunque ahora deberán ser adelantadas probablemente al mes de mayo.